El recital denominado Organistas del Vaticano y México. Magno concierto de Lóman 60 aniversario, se llevará a cabo los próximos 4 de noviembre en el Auditorio Nacional con la participación de los organistas Giovanni Clavora Braulín, de la Basílica de San Pedro, y Víctor Urbán, titular de Lóman con un repertorio variado, en el que destaca la pieza mexicana Paisaje. En conferencia de prensa realizada en el recinto se destacó que el órgano es el rey de los instrumentos de acuerdo a Mozart y el del Auditorio está vivo, no es una reliquia, es uno de los cinco más grandes del mundo, y el de mayores dimensiones en América Latina. Antes de hablar de las piezas que ambos artistas interpretarán esa noche, se realizó un recuento de la historia de Lóman que se inauguró en noviembre de 1958 ejecutado por Jesús Estrada quien fue el organista titular por 21 años y posteriormente el maestro Urbán, sustituyó. Estos 60 años han sido de mucha cultura que ha dado este instrumento dijo el músico quien también refirió que las nuevas generaciones de ejecutantes tienen interés por el órgano, y posteriormente dio las características del instrumento que se reinauguró junto en el año 2000. El punto actualmente tiene 305 teclas de 15,633 flautas, y que puede utilizarse en su forma original o con un sistema de control electrónico que comprende una computadora central y un adaptador MIDI profesional, que permite componer y editar música, además de diagnosticar fallas en su mecanismo. Giovanni Clavora Braulín expresó en su oportunidad que para él era un honor estar en México, y que el programa que escogió es específicamente para el órgano tamburín y que se tiene en el Basílica de Roma y es el Conservatorio de Música. El programa se hará en dos partes, la primera a cargo de Víctor Urbán con concierto tres en do mayor de Antonio Vivaldi con un arreglo de J.S. Bach, la composición propia Schertz opera del, la pieza de Villaseñor y Tocata y Fuga en re menor. Algunas de las obras que interpretará Clavora Braulín son tres preludios corales del Opus 68, de Flor Peters, alabado sea el Todopoderoso, mi alma lo adora, además mi longa del ángel, de Astor Piazzola y la transcripción para órgano, realizada por el propio músico italiano, de Carmina Burana de Karl Orff. Existen composiciones para órganos y existen compositores para Europa y Estados Unidos y en este instrumento se puede encontrar todo tipo de música, la contemporánea, la romántica le tiene cario.